Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y, una vez más, a su disposición para dar repaso a lo que es el contenido del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana, donde comienzo por los puntos que han sido objeto de acuerdo y hacemos un repaso muy breve y muy rápido. En todo caso, tienen ustedes la documentación como en ocasiones anteriores. Dos millones de euros para las cámaras de comercio de Castilla y León, que se destinan a las funciones que les corresponde, que tienen que ver tanto con el ámbito de la promoción empresarial como con el comercio exterior de nuestra comunidad autónoma. 1,5 millones de euros para promover el autoempleo en las zonas de transición justa de las cuencas de León y de Palencia. Se gestionará a través de la Fundación Anclaje. Se destina para un proyecto integral de capacitación, reciclaje, empleabilidad y emprendimiento. La finalidad de este proyecto es promover el autoempleo en las zonas de transición justa de León y de Palencia, mediante la concesión de subvenciones a las personas desempleadas que se den de alta como autónomas y que establezcan su centro de trabajo en alguno de los municipios incluidos en las zonas de transición justa determinadas en estas dos provincias. Son las cuencas mineras de León y de Palencia. 120.000 euros para actividades desarrolladas por la Federación de Organizaciones Empresariales. Se trata de fortalecer el sector artesanal de nuestra comunidad autónoma, mejorar su competitividad, fomentar la creación de nuevas empresas que faciliten la inserción laboral de numerosos jóvenes titulados. Las actividades organizadas por FOACAL reciben esta subvención en cuatro grandes líneas, modernización, innovación, formación y promoción. Cerca de un millón de euros para la corrección de tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna. También son financiados con fondos europeos de la nueva generación. Se encarga la gestión a la fundación del patrimonio natural y se procede a la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución de las líneas eléctricas de alta tensión, priorizando la corrección de aquellos apoyos más peligrosos ubicados en las zonas con mayor probabilidad de electrocución para estas aves. Más de 100.000 euros para adquirir dispositivos de prevención de daños del oso pardo en las provincias de León y Palencia, también financiados con fondos europeos de la nueva generación. La población del oso pardo ha experimentado un aumento muy sustancial en las últimas décadas, de tal forma que se incrementan las probabilidades de que se puedan producir incidentes con la población humana y con sus propiedades. Este suministro de material son dispositivos para instalar pastores eléctricos en el entorno de las zonas urbanas o periurbanas y es un paso más que lleva a cabo la Junta de Castilla y León en favor de la coexistencia del oso pardo con las actividades humanas. 4,9 millones de euros para el servicio de limpieza en los centros de la gerencia de atención primaria Valladolid Este. Incluye los centros de atención primaria de todas estas zonas, los consultorios locales y demás adscritos a la misma. 2,5 millones de euros para los hospitales de León, Soria y Valladolid para diversos suministros, entre los que se incluyen implantes cocleares o dispositivos de asistencia ventricular. 329.000 euros de ellos son para el suministro e instalación de taquillas de vestuario con cerradura en el Hospital Santa Bárbara de Soria. 642.000 euros para el servicio de cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Valladolid, dispositivos de asistencia ventricular izquierda. 776.000 euros para 11 implantes cocleares estándar en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Para el Hospital Universitario de León, 769.000 euros para el suministro de diversos víveres de distinta naturaleza. 2,4 millones de euros para el equipamiento tecnológico y dispositivos frente a la sordera profunda para el Complejo Universitario de Salamanca. Son 68 implantes cocleares y un equipo de neuronavegación. A 1.890.000 euros asciende el gasto previsto para el suministro de 24 implantes cocleares para adultos. 16 pediátricos, 18 con restos auditivos y 10 para situaciones especiales. Se garantiza de esta forma la solución de los problemas de sordera profunda de los pacientes. Y 320.000 euros para actualizar los equipos de neuronavegación necesarios para la realización de múltiples intervenciones quirúrgicas, tanto craneales como espinales. En total, en el ámbito sanitario, 10 millones de euros es lo que se ha acordado en este Consejo de Gobierno. 2,3 millones de euros a las universidades públicas de Castilla y León para implantar 2.800 microcredenciales. Están financiados también por fondos europeos. Se trata de facilitar itinerarios educativos que apoyan a los ciudadanos en su trabajo o durante la transición profesional con una nueva oferta de microcredenciales. Son formatos breves, flexibles, modulares, acumulables y orientados a la adquisición de habilidades y competencias concretas requeridas en el ámbito laboral. Y van a permitir una mejor recualificación de los profesionales. 200.000 euros para la gestión de los bancos de libros de texto en este curso en los centros concertados. Incluye en este ámbito la gestión de los bancos de libros de texto y material curricular vinculados al programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus. Ya se ha realizado esta misma intervención en los colegios e institutos públicos, como ustedes recordarán. Para aquel caso se comunicó en su momento cuál era el importe del apoyo. 30.000 euros para la Fundación Silos, que incluye entre estas funciones que se van a financiar, una exposición virtual permanente sobre la historia del monacato, la edición del libro Historia del Monacato, un congreso de patrimonio del monacato, el concurso Premios Silos de Pintura Rápida y los Premios Silos de Relatos Cortos. 20.000 euros para la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, que se ha constituido por la Universidad de Salamanca y la Embajada de Brasil y que también tiene la presencia de la Junta de Castilla y León para colaborar con este país hermano. 14.000 euros para el funcionamiento de la Fundación Las Médulas, Paisaje y Patrimonio para desarrollar actuaciones de estudio, conservación, protección, investigación y difusión del espacio cultural de las médulas. Como ven ustedes, un listado muy amplio de iniciativas de todo tipo en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, también en el ámbito de los servicios sociales. Informarles antes de las preguntas que hemos examinado en el Consejo de Gobierno de Castilla y León el anteproyecto de ley de medidas tributarias, fiscales y administrativas que acompañaría al presupuesto y hemos decidido que se envíe este documento ya al Consejo Económico y Social para su informe y que pueda disponer, por tanto, ya desde principios del mes de septiembre de la documentación correspondiente para llevar a cabo este análisis. Es la ley que acompaña a los presupuestos. Paralelamente, seguimos trabajando en los presupuestos de la comunidad autónoma. Incorpora, sobre todo, algunas importantes modificaciones tributarias. Tienen ustedes en la documentación el contenido de las mismas. Básicamente, son cuatro las novedades tributarias que se incorporan en este anteproyecto de ley que inicia ahora su tramitación administrativa con el informe del Consejo Económico y Social. La primera es la nueva rebaja del tipo mínimo de la escala autonómica del IRPF, que pasará del 9% al 8,5%. Ya en el año 2022, esta misma legislatura, se acordó una rebaja del 9,5% al 9% y esto consolida a Castilla y León como la segunda comunidad autónoma con el tipo de gravamen mínimo más reducido de toda España. Estamos, por tanto, con el segundo tipo de gravamen más reducido de toda España en este ámbito del tipo mínimo. Por el tipo mínimo pasamos todos. En consecuencia, es una bajada tributaria que afecta a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta en Castilla y León. Es coherente con lo que anticipó el presidente de la Junta de Castilla y León en el debate del Estado de la Comunidad. En segundo lugar, es un nuevo beneficio fiscal para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de la comunidad. Se crea un tipo superreducido del 3% en la modalidad de transmisiones patrimoniales por la adquisición de jóvenes de su vivienda habitual en el medio urbano. Saben ustedes que ya en el medio rural tenemos un tipo superreducido del 0,01% para el mundo rural. Lo que hacemos ahora es poner un tipo superreducido que baja del 4 al 3% en la modalidad de transmisiones patrimoniales. Quiere eso decir que con esta medida, mientras hay comunidades autónomas donde un joven compra una vivienda de 150.000 euros y tiene que pagar un 10% del impuesto de transmisiones patrimoniales, que son 15.000 euros, en Castilla y León en vez de 15.000 euros se van a pagar 3.000 euros. Y si este joven compra esa misma vivienda en el mundo rural, en vez de los 15.000 euros que se pagan en otras comunidades autónomas, aquí pagará solo en Castilla y León 15 euros. Por tanto, es una medida muy dirigida a la incorporación de los jóvenes para la adquisición de su vivienda. Si a esta rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales se incluyen las que hemos llevado a cabo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Castilla y León es hoy por hoy la comunidad autónoma con las mayores rebajas fiscales de toda España para la adquisición de vivienda por parte de jóvenes. Ninguna otra comunidad autónoma de España tiene unos tipos de gravamen tan reducidos y unos beneficios fiscales tan amplios en la adquisición de la vivienda y en el alquiler de la vivienda, como tiene la Junta de Castilla y León para los jóvenes. Si a esto añadimos todo el programa de ayudas por el alquiler de vivienda o por la adquisición de viviendas, lógicamente completamos un panorama muy amplio de apoyo a la vivienda. La tercera medida es una reducción que se incrementa en la rehabilitación de las viviendas en el medio rural para el alquiler. La reducción pasa del 15 al 20 %, por tanto, un aumento del 33% en la deducción que se aplica en el IRPF para la rehabilitación de viviendas en el mundo rural que vayan a ser objeto de alquiler. Estamos apreciando donde hay determinados municipios, donde se da la paradoja de que no existe suficiente oferta de viviendas en el alquiler, quizá porque los propietarios no hacen las inversiones de rehabilitación necesarias para la puesta a disposición del mercado, dado a lo mejor el reducido coste que tiene el alquiler en estos municipios. Con esto lo que hacemos es un esfuerzo añadido para animar a los propietarios de vivienda para que rehabiliten estas viviendas en el mundo rural y para que las pongan en alquiler. Se amplían, en último lugar, los beneficiarios de la reducción del 99% de la base imponible del impuesto sobre asociaciones para adquisición de explotaciones agrarias. Saben ustedes que en Castilla y León hemos puesto en marcha la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, padres e hijos y cónyuges, en lo que tiene que ver con herencias y donaciones, aquí ampliamos el número de posibles beneficiarios en el caso de las explotaciones agrarias, que advertimos en el mundo rural que existen determinados casos para dar continuidad a esa explotación agraria que la medida es útil. De esta forma, aquí se extiende hasta los colaterales por consanguinidad de cuarto grado del causante y, así como cualquier adquirente persona física, sea familiar o no, que a la fecha del fallecimiento del causante mantuviera una relación laboral o jornada completa dentro de la explotación agraria con una antigüedad mínima acreditada de tres años. Por tanto, cualquiera de estos conceptos subjetivos de personas que hemos hablado también se beneficiarán de esta eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León cuando se trate de una explotación agraria. La finalidad es fomentar la continuidad de explotación agraria en el medio rural, evitando el abandono que se pudiera producir de alguna explotación agraria por falta de continuidad en la misma. Con estas cuatro rebajas fiscales, unidas a las 34 que hicimos anteriormente, son ya 38 las rebajas fiscales que habríamos hecho en Castilla y León en cuatro grandes bloques. Este sería el quinto bloque de rebajas fiscales, lo que contrasta claramente con que a nivel nacional, saben ustedes que el Gobierno en los últimos años ha subido los impuestos 69 veces, 69 subidas de impuestos en Castilla y León, 34 veces que se bajan los impuestos más cuatro bajadas adicionales que se producen con este anteproyecto de ley. Bajar impuestos es una seña de identidad de la Junta de Castilla y León y se inicia, por tanto, ahora el trámite del Consejo Económico y Social, luego vendrá el informe del Consejo Consultivo y, finalmente, los informes jurídicos para aprobación del proyecto de ley. Nosotros esperamos contar con el apoyo de las Cortes de Castilla y León para esta iniciativa de nueva rebaja de impuestos. Es verdad que algunos partidos políticos han anunciado ya que su posición es más bien la contraria, que es una posición por subir impuestos. Hay partidos políticos que han anunciado que, siguiendo la doctrina del presidente del Gobierno, lo que hay que hacer ahora es subir impuestos y nosotros pensamos justo lo contrario, que es momento de bajar impuestos, de facilitar a los ciudadanos de Castilla y León tener unas condiciones de vida más dignas en un momento tan complicado desde el punto de vista de la subida de los tipos de interés y la subida del coste de la vida. Y, por tanto, somos conscientes que es el momento también de que aquellos partidos que tienen una posición más clara hacia la bajada de impuestos, como el que sustenta la acción del Gobierno de Castilla y León y otros, pues que se manifiesten, lógicamente, dentro del ambiente parlamentario a favor de esta bajada de impuestos. Lo que esperamos, en definitiva, es que todos los partidos políticos, a la hora de decidir su posición sobre esta bajada de impuestos, lo hagan desde el interés de Castilla y León, nunca pensando en instrucciones que puedan recibir desde fuera de nuestra comunidad autónoma, desde fuera de Castilla y León. Nosotros creemos que esta es una buena medida para Castilla y León y esperamos el apoyo a esta iniciativa, que ahora inicia su trámite en el Consejo Económico Social. Y, sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas y, en la medida en que sepa la respuesta, pues estoy a su disposición para lo que precisen. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Sí, tenemos que saber cuál es la lista temática que va a presentar la Junta en las reuniones avanzadas con los grupos parlamentarios. Y dado que algunos grupos son excluyentes entre sí, no sé si van a priorizar un acuerdo con sus antiguos socios o con un PSOE que ya ha avanzado, que no se lo van a poner nada fácil. Gracias. Bueno, nosotros lo que pensamos es público y notorio y son materias que llevamos siempre encima de la mesa. No llevamos una lista cerrada porque puede haber grupos que planteen determinados temas adicionales, pero es verdad que nos gustaría hablar del presupuesto, nos gustaría hablar de esta bajada de impuestos que hemos planteado y que inicia ahora su trámite parlamentario. Nos gustaría hablar de algunas cuestiones que el presidente ha ofrecido en algún debate del Estado de la comunidad con mano tendida a los grupos políticos, como puedan ser, por ejemplo, pues nuestra posición en materia de financiación autonómica, nuestra situación en el entorno de lo que es el corredor atlántico, la posición para conseguir disponer de profesionales sanitarios en un contexto donde la sanidad pues tiene una carencia de profesionales sanitarios. Somos conscientes que también encima de la mesa pues puede surgir porque los pidan a algunos grupos el ámbito de la inmigración, que es un tema pues de cierta actualidad o incluso lo que se ha dado en denominar el cupo separatista y los impactos y efectos que este cupo separatista pueda tener para los presupuestos y para la financiación del resto de las comunidades autónomas y también del propio Estado, porque no se trata que con esto se perjudica al resto de las comunidades autónomas a través de este cupo separatista y se beneficia a los partidos separatistas y al propio separatista, sino que con esto también se beneficia al conjunto del presupuesto nacional y lo que ese presupuesto puede gastar en el conjunto de España, porque lógicamente lo que tenga de mayor coste para todos los ciudadanos pagar ese cupo separatista para que Pedro Sánchez siga en el gobierno, pues es una cantidad que no se va a poder destinar a otras finalidades que tendrían más que ver con la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos. Nosotros no estamos cerrados a un catálogo estricto de temas y por tanto, si además de estos de los que podemos hablar, pues hay más grupos que desean hablar de otras cuestiones, pues lógicamente nosotros estamos abiertos a las mismas. El aspecto vinculado al tema presupuestario y al tema de esta bajada de impuestos, pues es algo que tiene luego un recorrido parlamentario y por tanto la posición de los grupos en torno a este asunto es determinante, no solo por la posición de la comunidad, sino por la capacidad de aprobar estos textos de leyes. Hola, buenos días. Me gustaría saber un poco la postura de la Junta sobre algunos de los anuncios que hizo ayer el presidente del Gobierno, sobre todo sobre esas reuniones bilaterales con los presidentes de las comunidades. Si la Junta tiene pensado ir, no, ¿qué va a hacer? Y también sobre el aumento de fondos para la financiación autonómica, si les parece bien o qué es lo que demandan. Gracias. Nosotros saben que hemos pedido la celebración de una conferencia de presidentes. De hecho, hemos pedido un número suficiente de comunidades autónomas y ciudades autónomas, creo que hasta 14, que superan el requisito establecido en el reglamento de la conferencia de presidentes para tenerse que convocar obligatoriamente por el Gobierno esta conferencia de presidentes. Además, hemos incluido una serie de temas que nos gustaría que se incluyeran en esta conferencia de presidentes. Hablar de la financiación autonómica, hablar de la necesidad de profesionales sanitarios, hablar de los temas de inmigración son básicos en este momento y, por tanto, este es un tema que insistimos, que hay temas que nos afectan a todos, que tienen que ser hablados entre todos. Urgimos esta conferencia de presidentes. El presidente del Gobierno, ante la obligación que tiene de convocar la conferencia de presidentes, creo que anunció su disposición a convocarla en este mes de septiembre. Citó la ciudad donde se convocaría y se celebraría, que creo que es la ciudad de Santander. Citó, además, un tema que él cree que debiera incluirse. Nosotros también incluimos estos otros temas como catálogos necesarios y, por tanto, en ningún caso las reuniones que, con carácter institucional, el presidente del Gobierno tiene que celebrar con los presidentes de las comunidades autónomas y que algunos de ellos ni siquiera todavía les ha recibido, pueden servir de excusa o de argumento para no celebrar esta conferencia de presidentes o para no abordar de forma multilateral cuestiones que afectan a todos. Lo que es de todos tiene que ser negociado y abordado también entre todos. Lógicamente, el que se convoque en reuniones bilaterales donde los presidentes puedan plantear asuntos que afectan estrictamente al ámbito de sus comunidades autónomas y desde la Junta de Castilla y León, pues saben que tiene un catálogo de temas propios de nuestra comunidad, alguna infraestructura que, lógicamente, nosotros demandamos o pedimos o solicitar hablar del corredor atlántico, que quizá no es propio de otra comunidad autónoma como es natural, no quita en modo alguno para la obligación de tener que celebrar esa conferencia de presidentes y para la insistencia que hacemos una vez más, y lo recuerdo aquí, de que tiene que celebrarse, tiene que hacerse y que el presidente lo ha comprometido en este mes de septiembre y esperemos que esto sí, al menos, lo cumpla. El segundo de los aspectos que usted señala que es el incremento de fondos, que al parecer con mucho autobombo el presidente dijo ayer, que se comprometía, aseguraba, pero claro, lo que aseguraba eran dos cosas, que el acuerdo del cupo separatista que se ha firmado con Esquerra Republicana de Cataluña, él lo va a cumplir al 100% y, además, aseguraba que al resto de las comunidades autónomas tendrían más recursos en el año 2025 de los que tuvieron en el año 2018, que fue el compromiso que asumió. Ven ustedes una desigualdad absoluta entre el nivel, la calidad y la importancia y el importe de ambos compromisos, entre asegurar el 100% de los tributos para una comunidad autónoma y el 100% de lo que los partidos separatistas han pedido en términos de soberanía fiscal para una comunidad autónoma, en ese cupo independentista, y al resto de comunidades autónomas prácticamente lo que sobre, la única garantía de que tendremos más recursos que los que teníamos en el año 2018. Esto es como si nosotros hoy aquí anunciáramos a bombo y platillo que las consejerías de Sanidad, Educación y Familia van a tener en el año 2025 más recursos que los que tuvieron en el año 2018, o como yo asegurara aquí que los empleados públicos o retribuciones del año 2015 van a ser mayores que las del año 2018. Es que esto se llama carestía del coste de la vida, se llama inflación y, por tanto, lo que vemos ayer es un desequilibrio, una desigualdad muy clara en cómo ve el presidente del Gobierno a unas comunidades autónomas y a otras. El cómo ve a los separatistas que marcan la acción de gobierno, que avanzan en ese objetivo soberanista que tenía tres partes, si ustedes recordarán, que era la amnistía, el pacto fiscal y el referéndum. La amnistía ya la concedió Pedro Sánchez, el pacto fiscal parece que también está por concederlo y queremos saber cuál es la opinión sobre el último de los asuntos, suponiendo que esa opinión tenga ya al día de hoy un valor. Pero es muy distinto lo que con unos comprometió de lo que parece haber comprometido con otros. Ayer fue a modo de plantillo simplemente anunciar que a uno se le va a dar todo lo que pida a los separatistas y al resto de los españoles, que somos leales con la Constitución y con el Proyecto Nacional de España, se nos va a dar lo que sobre, simplemente se nos va a garantizar una subida respecto de las cantidades que recibimos en el año 2018. Ayer se hizo con mucho bombo y platillo y con mucha exageración de palabras y con muchos ministros y en una sede institucional. Algunos pensaron que lo que iban a anunciar es el inicio de la Semana Santa. Yo espero que la próxima reunión de inicio del curso político el presidente del Gobierno no lo haga en salda. Sí, apelan a la autonomía de los grupos para negociar los posibles acuerdos con la Junta. No sé si cree que existe mucho margen para que Vox apoye unos presupuestos cuando a nivel nacional su dirección parece que ha dado la orden contraria. Y luego no sé cómo están las relaciones con Vox desde la ruptura y si le han sondeado ya su posible disposición. Yo no quiero prejuzgar cuál es la posición de todos los grupos. Nosotros tenemos la obligación de presentar buenas iniciativas. Creo que la que hemos acordado hoy como anteproyecto de ley es una muy buena iniciativa porque se pone una nueva bajada de impuestos en Castilla y León. Llevamos ya la quinta bajada de impuestos con 38 bajadas que se incorporan en esas reducciones impositivas y creo que es una buena línea. A mí me gustaría que todos los grupos políticos pues tuvieran autonomía para poder decidir en función de lo que es bueno para Castilla y León y de los índices de Castilla y León sin que nadie de fuera de Castilla y León diga lo que hay que votar, lo que hay que decidir en nuestra tierra. Pero no me corresponde a mí prejuzgar al resto de los grupos. Sí que la disposición de la Junta de ir con mano tendida, de voluntad de intentar un acuerdo, de escuchar también a todos los grupos. Sabemos que hay grupos que son más partidarios de subir impuestos. Ahí, lógicamente, hay que ser realista. Es más difícil un acuerdo cuando uno, como la Junta de Castilla y León, quiere bajar impuestos y otros, como algunos partidos políticos, siguiendo las propuestas de ayer del presidente del Gobierno, pretenden que se suban. Pero, lógicamente, para aquellos partidos que los hay, que estiman que es ocasión esta para bajar impuestos, pues también podemos hablar, podemos dialogar y sería bueno que se apoyara esta iniciativa. Hola, buenas. Sobre el tema de impuestos me gustaría ver si me podía aclarar un par de dudas. Sí. La primera, ¿cuánto se va a dejar de ingresar por esta rebaja? Y, de media, ¿cuánto supondría, en el caso de la rebaja del tipo mínimo autonómico, cuánto se habría reflejado en el ahorro en los ciudadanos? Y ya, por último, ¿si esta rebaja está supeditada a que se aprueben los presupuestos? O no sé si lo podrían articular de alguna u otra forma. Muchas gracias. Bueno, la rebaja, lógicamente, tiene que ser con rango de ley y, por tanto, está supeditada a que, efectivamente, se apruebe la ley que enviamos. La ley acompaña a los presupuestos y, como es natural, pues forma parte de lo que es el debate presupuestario. Vamos a intentar hacer todos los esfuerzos de convencimiento, de disuasión, para que esto sea una realidad. ¿A quién beneficia? Beneficia a un total de un millón trescientos mil contribuyentes que hay en Castilla y León por el impuesto sobre la renta de las personas físicas a todos los contribuyentes, en definitiva. La rebaja es para todos, porque todos pasamos por el tipo mínimo de gravamen del IRPF. En porcentaje, beneficia más a las personas con menos recursos, porque, lógicamente, hay una mayor parte de su tramo que es afectado por esa rebaja tributaria. Es una rebaja del cinco y medio por ciento en lo que se paga en este primer tramo del impuesto y este primer tramo llega hasta los doce mil cuatrocientos cincuenta euros. Es una bajada adicional a la que ya teníamos. Por tanto, en solo dos años habríamos bajado desde el nueve y medio hasta el ocho y medio para el primer tramo de los doce mil cuatrocientos cincuenta primeros euros. Entre ambas cantidades, lógicamente, el importe del que estamos hablando superaría los setenta euros por cada uno de los contribuyentes. Pues, nuestro objetivo y luego la experiencia nos demuestra que no siempre toda rebaja tributaria tiene como efecto una rebaja de la recaudación fiscal. A veces, justo al contrario, porque lo que se procede con esto es un mayor estímulo al ahorro, un mayor estímulo a que esto que se ahorra y que no está en manos de la Administración se pueda gastar. Y ese mayor gasto tiene como efecto secundario el pago de determinados tributos. Esta es una realidad que queda demostrada por los hechos. Pongo por caso. Imaginémonos un joven que decide comprar una vivienda de ciento cincuenta mil euros, que paga solo tres mil euros en vez de pagar quince mil euros que pagan el resto de las comunidades autónomas. Podemos pensar que ese joven en Castilla y León, en vez de pagar quince mil, paga solo tres mil, pues el coste son doce mil euros para la Administración. Pero también podemos pensar que ese joven quizá no hubiera podido comprarse esa vivienda o no lo hubiera comprado. Con lo cual, lo que estamos haciendo, por un lado, es recaudar tres mil euros por esa venta de esa vivienda para ese joven que no lo hubiera podido comprar. Y, por otro lado, estamos haciendo que ese dinero está en manos de ese joven que quizá pueda destinarlo al gasto o a la inversión. El gasto, lógicamente, a través del IRPF o, en este caso, a través del impuesto de valor añadido, pues también tiene un efecto recaudatorio. La mitad de esa recaudación corresponde a la comunidad autónoma. Hemos visto en más de una ocasión como una bajada de impuestos tiene como segunda vía de rebote una subida de la recaudación fiscal, no por el aumento de los tipos de gravamen, sino por el aumento de las bases imponibles del conjunto de los contribuyentes, que, lógicamente, pasan a ahorrar más, pasan a gastar más, pasan a ingresar más y, por tanto, por otras figuras tributarias, pues pagan más. Pongo el caso que se pueda haber producido como consecuencia de la eliminación del impuesto de donaciones. Puede ser que un abuelo otorgue una cantidad para facilitar la adquisición de un coche por parte de un nieto. La donación no se paga, pero la adquisición de ese coche paga el 21% del IVA y, por tanto, ese 21% del IVA es una recaudación que no se hubiera podido producir si la donación no se hubiera apoyado. De ese punto de vista, en muchísimos casos, no solamente no supone un coste para la Administración, sino que supone la mayor capacidad de recibir ingresos como consecuencia del aumento de las bases imponibles. Nosotros no queremos que pocas personas que trabajan paguen muchos impuestos. Creemos que es mejor que muchas personas cada vez trabajen más, aunque todos paguen un poco menos de impuestos. Al final, muchas personas más trabajando son capaces en conjunto de pagar más impuestos, aunque cada una de ellas individualmente tenga un peso fiscal menor como consecuencia de esta rebaja de impuestos. Sí. Ha hablado de la inclusión de la migración dentro de los temas a tratar con los grupos políticos. El otro día el presidente de Vox dejó claro que el apoyo a los presupuestos estaba completamente supeditado a esta cuestión. No sé si en ese sentido tienen previsto valorar el cambio de posición de la Junta en la acogida de menores migrantes con respecto a ese acuerdo en el Gobierno o cómo valoran las palabras del presidente nacional de Vox. Gracias. Sí. Yo he puesto un catálogo de temas que la Junta de Creación sacará. También he previsto, como usted también hacía inteligentemente, que pueda haber partidos políticos que saquen otros temas, entre ellos la inmigración, no porque los saquemos nosotros, sino que pueda ser que haya quien, lógicamente, lo ponga encima de la mesa y es un asunto de actualidad. ¿Cuál es nuestra posición sobre este asunto? Pues el punto 32 del acuerdo de Gobierno con el que empezó esta legislatura. Ese punto 32, que en aquel momento coincidíamos con Vox, habla claramente de la necesidad de una inmigración ordenada, habla de la lucha contra las mafias ilegales y habla también de la integración social y laboral y cultural de los inmigrantes. Y, por tanto, esta es nuestra línea de trabajo, el que apoyemos la inmigración ordenada, el que luchemos, lógicamente, contra el tráfico ilegal de personas en la parte que nos pueda corresponder y el que favorecemos la integración social y laboral de los inmigrantes que lleguen a nuestra comunidad autónoma. Nosotros seguimos pensando en lo mismo que pensábamos entonces y mantendremos ahí esa posición que también obtuvo el acuerdo y el respaldo del grupo que usted menciona. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas en la sala, vamos a abrir, como siempre, el turno de los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Y creo que ya oímos a Carlos Domínguez de Ileón. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Tenía solamente una pregunta por plantear y es si, bueno, visto lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana, la Junta de Castilla y León ha barajado si reconsiderar la reciente aprobación en favor de la denominación de origen rueda para la utilización de una serie de variedades de uva diferentes a las que se, vamos, mayoritariamente se cultivan en su zona, diferentes al verdejo, como ha ocurrido con el caso del Godello y que ha sentado mal en otra denominación de origen de la comunidad, iniciándose además una, por lo menos anunciándose, una ofensiva institucional en contra de esa aprobación que consideran que puede causar un perjuicio a cultivadores, a vitivinícolas de la provincia de León. No sé si en torno a esa cuestión puede haber abierto un replanteamiento de la Junta de Castilla y León o se trata de, o sea, en valorado si se trata de una decisión ya tarde y cerrada. Gracias. Sí, muchas gracias. Naturalmente, las denominaciones de origen en sus planes están sometidas a los procedimientos administrativos. Esto ha aparejado un procedimiento de propuesta por parte de cualquier denominación de origen y, naturalmente, el trámite de alegaciones que se puedan presentar. En la medida en que cualquiera pueda presentar una alegación contra el interés de una denominación de origen de plantar determinadas variedades, pues lo puede plantear en el proceso y en el trámite y en el plazo que está abierto para poderlo hacer. Y nosotros siempre estaremos al cumplimiento de la norma y de la ley en esta materia. Continuamos ahora con Soria Noticias. Sergio García, adelante. Sí, muy buenas. Yo quería preguntarle al portavoz. Ayer el presidente de la Diputación hablaba, el presidente de la Diputación de Soria hablaba sobre ese mapa de carreteras que, en teoría, se está negociando la Junta, o sea, el Gobierno con los gobiernos autonómicos. No sé si la Junta de Castilla y León tiene una estimación de qué financiación le haría falta que acompañara ese plan de carreteras anualmente para mantener esas paradas de autobuses del transporte de personas por carretera para mantener esas paradas, como se supone que es el objetivo de la Junta, que no se elimine ninguna parada de autobús, si tienen calculado cuál sería esa cuantía. Y luego, sobre el tema de los presupuestos, bueno, aunque sea que eso va por corte, sino por ejecutivo, como he dicho que la Junta pondrá algunas cosas encima de la mesa. Yo no sé si tienen un orden establecido de cómo se van a buscar los apoyos de los grupos, es decir, si se va a empezar por los más grandes, que garantizarían ya una mayoría absoluta, tipo el PSOE, aunque sea complicado, o Vox, o si se va a buscar también antes los partidos más pequeños que necesitan subar varios, como sería UPL o los parlamentarios independientes o la propia Soraya. Y en ese sentido, si alguno de esos temas que se han negado en estos dos años, como puede ser el helicóptero médico en San Estrán de Gormaz, la fiscalidad diferenciada para la provincia de Soraya, como permite la Unión Europea, los estudios de medicina en el campus de Soraya de la Universidad de Valladolid, si alguno de esos temas está dispuesto a ponerlo la Junta o el Partido Popular encima de la mesa para garantizarse el apoyo de Soraya ya. Gracias. Bueno, plantea tres cuestiones. El primero no es tanto el plan de carreteras, sino el mapa de transporte por carreteras en lo que son los tramos que defiende y que corresponden al Gobierno. Claro, es que ya simplemente el planteamiento que parece que hace el Gobierno de compensar económicamente por el cierre de algunos de estos tramos no es el deseable. Esta idea de que el Gobierno dice que cuánto hay que compensar por cerrar tramos, nosotros no queremos que se cierre ningún tramo en Castilla y nosotros denunciamos que se iban a cerrar tramos. El Gobierno negó que esto se fuera a producir, como siempre que se niega algo por parte del Gobierno de España que perjudica a Castilla y León se acaba haciendo en contra de esta comunidad autónoma. Y ahora parece que el Gobierno lo que está haciendo es decir que cuánto tiene que compensarnos por cerrar esto. Nosotros nos oponemos a que se cierre y, por tanto, no queremos hablar de cuánto nos tiene que compensar por cerrar algo. Es que no queremos que se cierre. Toda vez que, además, el presidente del Gobierno dijo ayer una frase, que eran menos Lamborghinis y más transporte público. Y ahora parece que en Castilla y León quiere cerrar tramos del transporte público. Por cierto, que en Castilla y León en el año 2023 no se vendió ningún Lamborghini y, sin embargo, el Gobierno está hablando de cerrar tramos de transporte público. Con lo cual, es una incoherencia que haya un Gobierno que está hablando de mejorar el transporte público y, paralelamente, lo que nos está planteando es cómo se tiene que compensar, con qué importe, el cerrar tramos de transporte público. ¿En qué estamos hablando? ¿En mejorarlo o en cerrarlo? Porque un día el Gobierno nos habla de que hay que mejorar el transporte público y otro día lo que nos habla es que quiere sentarse a negociar qué tramos de transporte público hay que cerrar. No creemos nosotros que cerrar línea de transporte público sea mejorar el transporte público. Nos negamos, nos oponemos y, por tanto, es algo que rotundamente decimos que no. ¿Cómo es el mecanismo para avanzar en estos presupuestos? El presidente de la Junta de Castilla anunció esta misma semana que tendría unas reuniones con los grupos parlamentarios. Lógicamente, va a convocar a los grupos parlamentarios. Les informaremos de los días y horas que se puedan fijar estas agendas. Hablaremos con ellos. Vamos a conocer sus posibilidades, las vías de acercamiento y esperemos encontrar puntos de acuerdo. Me ha hablado usted de la fiscalidad diferenciada. Sobre este aspecto, nuestra posición es muy clara. Es la Junta de Castilla en la que consiguió el cambio de la normativa europea para permitir esta fiscalidad diferenciada en Soria, Cuenca y Teruel, junto con las comunidades de Castilla-La Mancha y de Aragón. La que se ha aplicado es claramente insuficiente y, por cierto, aprovecho aquí para recordar al Gobierno de España que los orianos no tienen la culpa de que el presidente del Gobierno quiera firmar un cupo independentista. Es que, al final, solo hace falta que se quiera echar la culpa a los orianos del pacto fiscal y del camino hacia la independencia fiscal que ha iniciado el presidente del Gobierno con los separatistas de Cataluña. Esto nosotros no lo podemos aceptar. Si lo quieren explicar algún día lo que han hecho y lo que quieren hacer, que lo hagan. Pero que no echen la culpa nunca a los orianos de que ellos tienen la culpa de que el presidente del Gobierno haya firmado y haya defendido y haya obligado al resto de sus correligionarios a defender ese cupo separatista. ¿Más preguntas? Sí, una muy breve. ¿Cuándo tienen previsto aprobar el techo de gasto que parece que el Gobierno va a aprobar la semana que viene? Pues estamos en plazo y, lógicamente, en la medida en que vamos a tener la ocasión de hablar con los grupos parlamentarios, pues también tendremos la ocasión de ver su posición, la de los grupos sobre esta cuestión. ¿Es todo? Gracias, entonces. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.